Venimos desayunando, se venían corriendo las versiones durante todo el fin de semana, que el gobierno iba a reforzar las importaciones, el tema de las importaciones, los controles, las restricciones, no sólo a los permisos para importar a través de la SIMI, las licencias automáticas y todas esas cuestiones, y también para acceder a los dólares. No tomamos muy en detalle todavía todo lo que se está trascendiendo, hoy habló también el ministro de Economía, Martín Guzmán, pero para eso, y para entender un poquitito qué es lo que está pasando y qué es lo que viene pasando, porque esto no empezó hoy, ni mucho menos, lo tenemos en línea a Miguel Ponce, que es un consultor en Comercio Exterior y un amigo de hace muchos años. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo vas Daniel? A la alegría escucharte. No, mucha más la alegría teniendo en cuenta que te saqué de la casa, de los apuros, bueno, esto tiene que ver con la producción periodística y la agenda de lo que vino ocurriendo. ¿Qué es lo que se sabe o qué es lo que estás interpretando de por lo menos lo que se va conociendo hoy sobre estas nuevas restricciones para importar? Bueno, ha salido esta resolución del Banco Central, que solamente expresa el acuerdo que evidentemente han logrado con el nuevo ministro de la producción, ¿no es cierto?, con Daniel Scioli y con Guzmán. Yo me calenté un poco y dije, bueno, vuelve, cepo del cepo, lo llamo a esto que ha salido ahora, y me calenté inmediatamente, casi lo leí por arriba, pero dije, esto claramente es una medida que nos está anunciando el ingreso a esta inflación sin duda, y dije, vuelven a insistir en pretender corregir los problemas de la macro operando sobre la micro. Es un camino de fracaso que ya lo conocemos, no solo con los cepos, sino cuando le fijan cupos o prohíben la importación de esto, o te mandan los precios descuidados, o toda la parafernalia de medidas con la que han pretendido que la guerra contra la inflación pudiese tener algún éxito, y claramente van de fracaso en fracaso. Se fue Feletti y ahora estamos en una situación, diríamos, de continuidad donde los cambios no se notan. En el tema concretamente, fíjate vos, ¿a qué estamos? Yo estoy calculando más o menos 77, 78 mil millones de dólares de exportación en el año, ¿sí? De eso, menos del 10% son bienes terminados, bienes finales, ¿no es cierto?, estos que van sin licencia no automática, que es de alguna manera contra lo que apunta la resolución que se acaba de publicar. Perdón, ¿78 mil millones es exportación o importación? Impos, impos, impos. Ah, importación, perfecto. Cerraríamos el año con unos 77, 78. Si tenemos menos del 10% en bienes finales, que es hacia lo que apunta el tema para intentar no frenar lo productivo, los insumos, partes y piezas, bienes de capital y sobre todo la importación de energía, queda eso que está en menos de un 10%. De eso ya se han pagado 3.600. Por lo tanto, ¿qué quedaría? 3.500. Esto no mueve el amperímetro, esto se hace a lo mejor con el único objetivo de cumplir las metas del segundo trimestre, ¿no es cierto?, de la segunda revisión frente al fondo, y punto. Y en realidad es más para el relato que para los efectivistas comerciales. Pero te doy un dato, el problema es que están anunciando que está empezando la recesión. ¿Por qué? Damián, vos recordás que más de una vez hemos dicho que por cada punto de crecimiento, por cada punto de PBI, crecen 3 puntos, 3 puntos y chirolitas las importaciones. Esa regla, la inversa también corre. Si yo digo que voy a bajar a 6.000 por mes, como techo, ¿no es cierto?, voy a permitir que se paguen importaciones hasta 6.000 millones por mes. Y estoy que el mes pasado, el último dato que se conoció, es arriba de 7.800. Pero junio, ¿sabés cuánto viene? Hablé con la gente de la Cámara de Importadores el viernes. Vamos a andar cerca de 9.000. Es decir, si yo bajo de 9.000 de este mes a 6.000 o menos el mes que viene, estoy diciéndole a la gente, muchachos, esto obviamente no se soluciona solo con los bienes finales o con los que están con licencia no automática. Ahora, me gustaría analizar un poquitito más en detalle. Ahora, se venían importando aproximadamente unos 7.000 millones de dólares, esto es, por lo que, ¿no? 7.800 del último mes. 7.800 y salta de repente a 9.000 millones. Esto nos fortalece la impresión o la sospecha... ¿Del festival? No, no de festival, sino de que hay maniobras, de adelantamiento de importaciones precisamente por parte de las empresas para tratar de protegerse frente a esta imposibilidad de comprar dólares. Absolutamente, absolutamente. A ver, mientras, por eso te digo el tema, mientras exista esta brecha, obviamente es un aliciente para que el tipo que tiene que importar trate de importar lo antes posible pensando que esto no va a durar y que en algún momento vas a tener que sincerar el tipo de cambio. Y los exportadores, de la misma manera, como están esperando lo mismo, te retienen. Hay unos 2.500 millones de dólares en este momento en silobolsas. Por eso es que uno de los temas que han informado hoy es que quieren acelerar ese asunto. Dice que se van a facilitar la prefinanciación de exportaciones y con lo cual aceleraría el ingreso de divisas para el complejo cerealero pasando la obligación de liquidar las divisas que se ingresen de 5 a 15 días y la financiación a largo plazo para precancelar deudas locales. En el extranjero, etc. Ese es el último punto. Todo lo anterior está dedicado a INPO y el último punto a incentivar la EXPO. ¿Por qué? Porque obviamente el origen es la gran brecha. Claro. Y el tema, hay que preguntarse en este tipo de análisis, por eso yo salí también, y bien terminó de hablar la expresidenta, la actual vicepresidenta, a decir que ¿dónde está el festival? si en todo caso el año que ella presidía hubo un 22% más de importaciones que lo que ocurrió el mes pasado. Pero si además miramos en la región, nosotros tenemos que esto va a representar alrededor del, menos del 20% del PBI nacional. ¿Sí? En el promedio de la región es arriba del 22% y el promedio mundial es el 28%. Ahora, volviendo, lo que me gustaría es saber qué consecuencias va a tener en la vida de todos nosotros los que vamos a pie este reforzamiento del CEPO, sea por permiso para importar o sea por el acceso a los dólares que tiene el Banco Central. ¿Cómo va a repercutir eso en la vida cotidiana de los argentinos? A mi juicio se agravan lo que ya estamos viviendo, que es los faltantes por un lado y por otro lado vos sabés lo que es la picardía criolla esto va a ser utilizado para aumentar de precios claramente inflacionarios porque si yo voy a buscar una medida de goma determinada de cubierta para mi auto o un repuesto para mi auto y de entrada el tipo aunque lo tenga te dice no, mirá sabes que está faltando vení en 48 horas voy a ver si te lo consigo como el tipo lo tiene volvés en 48 horas y estás agradecido porque lo ha conseguido ¿a qué valor? bueno, lo estamos viendo con el gasoil digamos con los faltantes los camioneros tenés, tenés yo vengo de estar yo vengo de estar en el sur de la provincia de Buenos Aires es la primera vez que veo en los surtidores el gasoil arriba de la premium de la nafta claro cuando el gasoil era mucho más económico tradicionalmente históricamente era mucho más económico pero claro esto claramente estas cosas que estamos analizando y lo de hoy en particular te quita competitividad a tus exportaciones ¿sí? porque obviamente vos todo esto lo trasladás te cuesta vas a generar que el nivel de recursos de amparo que hasta ahora no movía el amperímetro vos de todo lo que está entrando Argentina entre un 3 y un 5% está entrando a través de 3 de los juzgados de los tribunales estos que facilitan vos sabés que hicimos el cálculo en Clarín hicimos el cálculo concretamente con las infras no mueve el amperímetro con respecto 2,37 esto es la cifra que dio la vicepresidenta en público dijo 1840 millones con respecto a las importaciones en los plazos establecidos 2,37 2,4 en el peor momento de Moreno allá con las de High ¿sabés cuánto era? 3 3% claro porque aparte tiene un costo digamos y la voy a presentar un amparo vos lográs la liberación en algún momento pero también tiene un costo tiene que pagarle o no la hizo el abogado o costo de juicio obviamente por eso eso es competitivo y es inflacionario si lo que vos estabas trayendo y tenías demorado eran insumos obviamente esto lo trasladas a precio eso te quita competitividad y si es para consumo local ¿no es cierto? si es un bien final y es para consumo local también lo trasladas a precio ese costo bien es lo que tenemos Miguel te agradecemos la charlita y el tiempo que nos diste esta mañana ¿te parece bien? fuerte abrazo hermano gracias Miguel Ponce consultor experto en comercio exterior ex titular de la Cámara de Importadores de la Argentina dándonos un panorama de cuáles son estas consecuencias cuando se habla de reforzar el cepo a las importaciones como le va a pegar más inflación faltantes de productos esas son las consecuencias directas para la gente que viaja en bondi como nosotros señor Claudio Pérez última pausa musical y nos metemos al último bloque del programa